Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo Este camino Y mis pies están cansados de seguir Ahí han quedado Todas mis fuerzas Sepultadas en las puellas de la arena Ahora es cuando Te necesito Confirmándome que no te has olvidado Dime que falta Solo un poco Para ver Que llegar No puedo más Y pensar Que tú mi tiempo Perfecto es Mi alma desesperada No termina fe Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Que estoy viviendo Caminando en el destino Que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando las promesas Que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano No hay tormenta Que me espante Ya no hay más duras Se fue el temor Tengo paz Tengo paz Aquí estás Eres fiel No hay Fiel Fiel No hay tormenta No hay tormenta Tengo paz No hay tormenta Tengo paz